El candidato a la presidencia, Fernando Olivera, dio una entrevista a un medio digital, en la que sorprendió con su afirmación, sobre la muerte de Alan García. En la entrevista, Fernando Olivera da a entender, que el expresidente Alan García, quien se quitara la vida producto de un disparo, estaría vivo. En una de las tantas preguntas que le hizo el medio, se le preguntó, si cree que Alan García no ha muerto, a lo que respondió, es una fuerte probabilidad. Fernando Olivera, es conocido por los constantes ataques que tenía contra el desaparecido presidente Alan García, es más, en el año 2019, Olivera, ya había dudado del fallecimiento, afirmando que no había visto el cadáver. Su enemigo, número uno, se suicidó. Bueno, eso, así dicen. ¿Cómo que así dicen? Bueno, así dicen, yo no he visto el cadáver, está incinerado, en fin. ¿Usted no cree que Alan García se ha suicidado? Hay un grueso sector de la población que tiene seria duda. Ya, pero señor Olivera, eso sí es irresponsable, ¿no? O sea, hubo una foto, hubo una foto, incluso, el propio Ministerio de Salud ha tenido que... No lo sé, no lo sé. La muerte de Alan García, es una leyenda urbana, que algunos usan para crear psicosociales, o infundir su odio en otras personas, como este caso. Gracias.